Muy buenas noches, guapísimas. Atención porque Rocío Flores ha hablado y con esta última declaración podemos dar por finiquitado el tema de Marta Resco, los bulos hacia su padre y hacia su familia que Antonio Ben Flores hoy en su directo hizo un guiño muy especial a su hija y los ataques que estuvo recibiendo esta semana por simplemente saludarlo durante el día del padre y también como sabéis Marta Resco ha prendido el ventilador, le ha chacado un amante de colaboradora en sus directos, o sea una persona actual y también un amante de hace más de 13 años por lo cual incluso con el aval de Ola Moreno, esto es información que tenemos bueno, la vocera en este caso ha sido Rocío que ha aclarado un poco los tantos pero como repetimos al inicio de la semana, Marta Resco prende el ventilador después Rocío Flores saluda a su padre y viene la marea putrefanta de Rocío Carrasco a tirar mierda e incluso Marta Resco también se ha metido con Olga, como vemos aquí en la relación de Olga Moreno y Agustín Etienne Rocío ha sido fuertemente apoyada aquí en las redes por parte de La Marea Azul y rectificado en el directo de Antonio David donde agradece el apoyo de La Marea en un momento tan delicado Rocío como sabéis hace unos días publicaba este mensaje aquí agarrándose la cabeza diciendo que básicamente personas como Marta Resco que le achaca una infidelidad Antonio David se mete con el matrimonio de Olga, se mete con su pequeña hermana Lola ¿no? porque si Antonio David tiene una amante de hace más de 13 años y Lola tiene 10 bueno, eso quiere decir que cuando vino Lola a este mundo Antonio David ya andaba en otra fiesta ¿no? cosa que es terrible, yo no creo que esto sea así para nada pero Marta Resco lo dijo con muchísima livianidad vamos a escuchar lo que nos decía Rocío Flores al respecto y nos vemos en el día de mañana con mucha más información aprovecho de 5 minutos que acabo de parar a ver, el story que he puesto antes realmente es como la goda que colma el vaso porque en sí el comentario recibo peores día tras día, ¿sabes? pero llega un momento en el que, joder, yo también soy una persona, también me canso y es verdad que Roma, cuidado que yo mi perfil no lo enfoco siempre en ese tipo de cosas intento pasar absolutamente todo mostrar en redes las cosas que me van bien, que me funcionan, que me gustan e intento ser lo menos polémica posible, la verdad pero hay días en los que también, joder hasta por felicitar a tu padre el día del padre te tienen que acribillar y no una ni dos, sino un montón pero bueno, espero que realmente en algún momento de la vida las redes sociales sirvan para compartir y para crear cosas bonitas más allá de que haya personas que echen sus frustraciones de su vida en tu perfil y además soy de las personas que piensa que hay cierto tipo de personas que no debería de tener redes sociales porque no están capacitadas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.